en el estudio de Noticieros Televisa Oaxaca, el presidente de la Coparmex aquí en el estado, Benjamín Hernández Gutiérrez. Benjamín, muy buenos días. Hugo, buenos días, ¿Cómo estás? Con un evento importante, Expo Impulsa dos mil catorce, que además va a permitir que muchos empresarios comiencen a retomar la capacitación, a cambiar algunas cosas, y regenerar, pues, sus empresas. Claro, fíjate que nosotros en Coparmex estamos muy contentos, emocionados, porque este día diecinueve, veinte, veintiuno, la próxima semana del mes de agosto, vamos a llevar a cabo Expo Impulsa Coparmex dos mil catorce. ¿Qué pueden encontrar los empresarios en esta Expo Impulsa? Mira, Hugo, déjame te comento, este es un, es el resultado de un programa federal que es a través del INADEM, en colaboración con el gobierno del estado, y la participación del sector privado. En este, en este proyecto, lo que se interesa es impulsar los ejes estratégicos de cada entidad, y en el caso de Oaxaca, se determinaron que los ejes estratégicos de desarrollo es la agroindustria y el turismo. Agroindustria y turismo, y todo estará enfocado a grandes empresarios, a pequeños empresarios, ¿a qué sectores? Nos estamos enfocando a las MIPIMES. Realmente, si hacemos un análisis de la, de la industria, del sector empresarial en Oaxaca, pues estamos conformados gran parte de su mayoría por MIPIMES, y en ese sentido, este, este Expo Impulsa Coparmex dos mil catorce va enfocado a ellos. ¿Qué va a haber? ¿Qué es lo más importante de este Expo Impulsa? Mira, Hugo, vamos a tener conferencistas de talla nacional e internacional, donde la idea es que podamos llegar, hacer llegar a los empresarios, estos conferencistas, van a ver conferencias, talleres, mesas de trabajo. La idea es generar las sinergias entre las MIPIMES de los sectores agroindustrial y turismo para la creación de nuevos productos turísticos. Que tanto empresarios, académicos, universitarios, público en general, tengan la oportunidad de convivir, pero sobre todo de trabajar con expertos en la materia. ¿Qué conferencistas importantes vienen? Sí, mira, Hugo, en ese sentido tenemos diez conferencistas, pero me gustaría recalcar la presencia de Arturo Damm. Claro. Periodista, filósofo, economista, y él se va a enfocar el tema de las expectativas económicas que tiene México para, para este año y los que vienen. Muy enfocado el tema de las reformas estructurales que se han venido discutiendo. Y que tantos dudas han generado, además sería bueno que alguien aclara el panorama. Claro, y en un, sobre todo, en un lenguaje mucho más, menos elevado, ¿no? Más aterrizado. Más aterrizado, exactamente. También tenemos la presencia de Gustavo Pérez Berlanga, es el director de, de responsabilidad social de Grupo Tox, grupo de, de, de restaurantes, y esa es la parte que nos interesa mucho, que poder mandar ese mensaje, que no solamente el tema del, del, de la parte empresarial es generar riqueza para las, para las empresas, sino la responsabilidad que tenemos con nuestro entorno. Tenemos la presencia de una gran mujer, Lucía Legorreta, premio nacional Banorte, y él va a hablar, ella va a hablar de la relación que debe de haber entre la mujer y la empresa, los roles que debe de llevar una mujer como pilar del, de la familia, pero también las oportunidades que tiene para desarrollarse en el medio empresarial. Y además para decirles que sí pueden, que sí se puede y se puede bien, ¿no? Claro, y que bueno, son la mayoría también, ¿no? Y el doctor Luis Felipe Sigüenza, gran oaxaqueño, su especialidad es el tema turístico, y él va a hablar de cómo desarrollar productos turísticos para Oaxaca. También, déjame, te comento que vamos a tener un panel, un panel donde el invitado especial es ICA, y se llama Abriendo Caminos para el Impulso Turístico de Oaxaca. La idea es poder transmitir todo lo que conlleva esta realización de esta magna obra de la, de la autopista que llegue, que, que conecta la ciudad de Oaxaca con la costa, y todo el, el desarrollo y el, el derrame económico que se va a generar con, con esta obra. ¿Cuándo se va a realizar Expo Impulsa 2014? Los días 19, 20, 21 de agosto, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ahí vamos a estar reunidos en el gran salón del Fortín Plaza, va a ser un evento importante, estamos pensando que vamos a recibir más de, de mil participantes en, en el evento, y es un, es un proyecto de, de gran envergadura, porque está, estamos trayendo a gente importante, y todo, para darle la oportunidad a los empresarios, a los pequeños empresarios de, de, de tener esta experiencia con, con expertos en temas, en temas económicos. ¿Va a costar? No, es totalmente gratis. ¿No le van a cobrar nada a nadie? No le vamos a cobrar nada a nadie, esa es la intención de esto, es por eso que nos estamos colgando de este programa federal del LIDADEM. Claro. Porque la idea es hacerlo, hacerlo abierto, y que venga la mayor número de gente, y logren tener esta experiencia, que tanta falta le hace a Oaxaca. ¿Qué tienen que hacer para inscribirse, Benjamín? Llegar temprano, registrarse, y estar presente en las conferencias. Y lo más importante, participar. Exactamente. Y además, este evento Expo Impulsa, que hay un momento muy importante para Oaxaca, hay una protesta importante en el Zócalo, en el Centro Histórico, los maestros están afectando la imagen de Oaxaca, esperan que pueda reactivarse con todo esto que está pasando, sobre todo, bueno, por la mala imagen que está generando. Claro, es, es muy importante, y yo lo he comentado en otras ocasiones, es muy importante ir cambiando el, el chip que tenemos en Oaxaca. Tenemos un chip de marchas, protestas, de, de, de caos, y lo que tenemos que hacer es, es este tipo de eventos, donde podamos darle espacios a los empresarios, al público, en general a los universitarios, es decir, no todo es marchas y plantones, hay que ponernos a trabajar para que realmente le generemos las condiciones que requiere Oaxaca para salir adelante. Finalmente, Benjamín, ¿qué están haciendo ustedes como sector empresarial para contrarrestar todo este daño que está generando la sección 22 en Oaxaca? Bueno, de entrada, Hugo, queremos hacerlo público, rechazamos todo este tipo de, de, de actividades que se están generando en el estado. Nosotros hemos sido muy respetuosos con la lucha magisterial, pero no podemos seguir esperando a que, a que esto siga continuando. Hemos hecho llamados al gobierno federal, al gobierno estatal, hemos sido muy, muy críticos y firmes con el Congreso, porque nosotros estamos convencidos que es en el Congreso donde se tiene que finalmente aprobar las leyes, y tiene que ser una ley, se tiene que ser una ley que vaya acorde a, a las necesidades y a lo que estamos buscando de Oaxaca. Estamos, creemos que este es el inicio de, de una gran reforma, hay mucho trabajo que se tiene que hacer, pero lo tenemos que hacer de manera ordenada, civilizada, profesional, sobre mesas de trabajo, discusiones serias y formales. Me dices que han hecho llamados al gobierno federal, estatal, y me imagino que también al municipal, porque en el cobijo de la sección 22 hay muchos ambulantes afectando la economía. ¿Qué respuesta han recibido de los, esos tres niveles de gobierno? Mira, Hugo, vamos a tener en los próximos días una reunión con el señor gobernador del estado de Oaxaca, donde pues vamos a nosotros a puntualizar claramente cuáles son las, las diferentes actividades que vamos a estar realizando, pero definitivamente una de ellas vamos a tener que estar en México hablando con el gobierno federal, mandando el, el, exponiendo claramente cuáles son los, la problemática real que tiene Oaxaca, y sobre todo pidiéndole el apoyo. Necesitamos la presencia del gobierno federal de Oaxaca, necesitamos la coordinación del gobierno federal, del gobierno estatal, y, y, y exigir a los, a los actores involucrados a que antepongan el derecho de los niños, el derecho de los oaxaqueños, y antepongan la, la paz social, que tanto requiere Oaxaca. El movimiento magisterial ya ha hecho crisis en el empresariado oaxaqueño. Claro, si tú ves, caminas por el centro, los empresarios están desesperados porque no pueden operar sus negocios de manera normal, esto implica pérdidas cuantiosas, pero sobre todo el caos social que estamos viviendo, el encono social que estamos viviendo, no es lo que deberíamos estar viviendo, y sobre todo si Oaxaca es un estado que, con un rezago importante en materia educativa, económica, bueno, pues con todo esto no, no logramos abonar. En ese sentido, pues nuestro llamado de todas las cámaras empresariales, del sector empresarial y el sector social, es decirle a esos actores involucrados en este conflicto, que antepongan el, el derecho de los niños, de los oaxaqueños, y, y de la sociedad. Gracias, Benjamín Hernández Gutiérrez, gracias por esta entrevista. Hugo, gracias a ti.